Una serie de actividades se tienen previstas para la celebración del 40 aniversario de la Reserva de Biósfera La Amistad, que en esta oportunidad tendrá como sede el territorio indígena de Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas. Inician este jueves 11 de agosto con la recepción de representantes de las brigadas y productores de este lugar a partir de las 2 de la tarde. Luego ya a las 4 de la tarde llegará la delegación de los territorios indígenas del Caribe, también que se harán presente. A las 5 y media de la tarde habrá una bienvenida por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. A las 6 de la tarde habrá un acto cultural y a las 7 de la noche un recorrido nocturno de monitoreo biológico participativo. El viernes 12 de agosto se inicia a las 8 de la mañana con stand de iniciativas productivas. Luego habrá presentaciones artísticas y la recepción de las delegaciones para el acto formal, que se estará desarrollando a partir de las 10 y media de la mañana con la participación de diferentes autoridades. Luego a las 1 y media de la tarde habrá actividades culturales, habrá un intercambio de territorios indígenas del Caribe. A las 2 y media de la tarde de este viernes habrá una mesa redonda denominada La Conservación desde la Cosmovisión Indígena. A las 4 de la tarde habrá actividades educativas y se cierra a las 6 y media de la tarde con una cena ambiental. Las delegaciones que pernotan en la comunidad y además habrá baile. Y se cierra el sábado 13 de agosto. A las 5 y media de la mañana habrá un recorrido con las brigadas de monitoreo biológico conociendo la biodiversidad de Salitre. A las 8 de la mañana serán las despedidas de los territorios indígenas del Caribe y luego a la 1 de la tarde de las brigadas de monitoreo biológico como parte de esta agenda que se tiene prevista para la celebración del 40 aniversario de la Reserva de Biósfera La Amistad. Precisamente la UNESCO estableció esta reserva el 12 de agosto de 1982, la primera en nuestro país. Tiene una extensión de 782.687 hectáreas ubicadas a lo largo de la vertiente pacífica y atlántica al sur del país, cubriendo más del 15% del territorio nacional. En Costa Rica hay 24 territorios indígenas pertenecientes a 8 pueblos. Solo en el espacio de esta reserva hay 16 territorios indígenas de 5 pueblos.